Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, público que nos siga a través de la red del Congreso del Estado, así como también a todos los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan en este recinto legislativo. En primer lugar, agradecer el trabajo y colaboración de las compañeras y compañeros diputados que integramos las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Hacienda del Congreso del Estado, así como del personal técnico y jurídico y de las autoridades recaudatorias del municipio de Isla Mujeres por la exhaustiva revisión de la Ley de Hacienda que el día de hoy se presenta, en la que al estarla revisando, nos damos cuenta de que no existían alzas considerables en la gran mayoría de los rubros, pero aún así todavía se hicieron ajustes en los que estas dos comisiones sentían que se lesionaba de alguna manera al ciudadano o al empresario. Por lo que después de una exhaustiva revisión, esta Ley de Hacienda regresa a Isla Mujeres, pero no como fue presentada, sino como decíamos, con muchas modificaciones que se hicieron para que sea una ley adecuada a la capacidad de pago de los habitantes de la isla. Entre lo que se puede notar es que se crea en el aspecto de saneamiento ambiental un cobro en el que se va a realizar por la entrada a la isla, pero que este cobro no va a ir en perjuicio ni de los habitantes ni de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo. Todos sabemos perfectamente que la gran mayoría de las personas que visitan la isla mayormente llegan a conocer cada uno de los atractivos que esta ofrece, pero no pernoctan, pero sí consumen, sí ocupan instalaciones, lo que hace que se tenga que brindar una mayor cantidad de servicios públicos. Es por ello de ahí la creación de este impuesto de cruce que como decíamos anteriormente no lesiona de ninguna manera a la ciudadanía del Estado de Quintana Roo. Esto es entre lo más prioritario o lo que más tuvimos nosotros de observancia en lo que se refiere a la ley de Hacienda de Isla Mujeres, en lo que se refiere al cobro del impuesto predial, en lo que se refiere a otros pagos como lo hacen los comercios, se impuso un mínimo y un máximo para que ninguno de los comercios ya sean pequeños o grandes fueran afectados de una manera arbitraria, sino que todos sean tasados en base a la realidad que vive o al negocio que ellos sostentan. Esto es sencillo, a grandes rasgos, rasgos lo que se estuvo verificando y con ello podemos garantizarle a los ciudadanos de Isla Mujeres que esta ley es adecuada para la aplicación en toda la insula. Muchas gracias. 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 Gracias.